Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Cervantes y soy egresado en la de Cienciatura en Arquitectura. Como estudiante de Arquitectura en la Universidad del Sur, tuve grandes maestros, grandes arquitectos que con su formación nos ayudaron en nuestro recorrido a través de la carrera, siempre con la mejor disposición y muy experimentados. Fue una temporada bastante placentera la universidad y absorber lo máximo que se podía de ellos, de sus conocimientos, siempre tuvieron la mejor disposición y sobre todo la carrera que en sí es fascinante por su zona. Dentro de las grandes ventajas que tiene la Licenciatura de Arquitectura en la U.S. es la formación que nos dan para la vida laboral. Como arquitecto podemos desempeñarnos en un sinfín de actividades, desde arquitectos artísticos, de la arquitectura, también actividades técnicas y sobre todo actividades constructivas. El arquitecto tiene la facilidad de hacer desde maquetas, planos, renderización, cuestiones digitales, cuestiones administrativas, incluso cuestiones legales y también obviamente todo el proceso constructivo de una obra. Entonces es una carrera muy completa que como he ingresado seguramente te abrirá un gran campo laboral. Si buscas una carrera que tenga varias disciplinas, como es lo técnico, lo científico, lo artístico, arquitectura, seguramente es para ti y te invito a estudiarla en el Museo del Sur.